¿Por qué es importante estar unidos en este tiempo que vive la nación Venezuela? Bueno, mi nombre es Antonio Chirino, pastoreo la iglesia Dioses Amor en Arturo Michelena. Bueno, yo creo que la unidad es lo más importante que tiene que tener la iglesia, no solamente la iglesia venezolana, sino la iglesia de Jesucristo en el mundo. Porque a través de la unidad nosotros podemos dar a conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. De manera que es importante que nosotros entendamos, tanto los apóstoles como los profetas, los maestros, los evangelistas y la iglesia en general. Entienda que en la unidad es donde nosotros podemos lograr los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene para con nosotros como nación. Yo creo que ha llegado el tiempo de la unidad, del compañerismo y lograr, lograr como pastores, como maestros, como evangelistas, como iglesia, lograr el propósito que Dios tiene para esta nación. Amén, así lo creemos. A través de la unidad Dios traerá su justicia y su palabra. A través de la unidad Dios traerá su justicia y su palabra. Amén.